Muchas gracias. Para mí es un honor pisar tierra boliviana, en este caso en Santa Cruz, conmemorando los 50 años de creación del Grupo 77, que hoy día somos más de 133 países hermanos de todo el mundo que buscamos el desarrollo, un desarrollo sostenible, buscamos un lugar más accesible y de buen vivir en nuestra tierra. Así que nuevamente un abrazo del pueblo hermano del Perú, al pueblo hermano boliviano, un mismo origen, un mismo futuro, un mismo destino. Muchas gracias a todos ustedes.